Los municipios de Ensenada y Tijuana se encuentran entre las 50 ciudades más violentas del mundo, además de Celaya, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y otras 12 más del país. Según el Ranking 2020 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En dicha publicación se ubica México como el país con el mayor número de ciudades violentas, con 18, Brasil, con 11, Venezuela, con 6, Estados Unidos, con 5, Sudáfrica, con 4, Colombia, con 2 y Honduras, también con 2-2, mientras que Puerto Rico y Jamaica entran a la lista con una. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México lleva ya dos años como epicentro mundial en homicidios. Por otro lado, se detalló que esta recopilación de datos se basa únicamente en las carpetas que abren a partir de eventos criminales, por lo cual el número de víctimas puede incrementar. Gracias.